El agua de los ríos No habrá ni ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo, pero ya no, no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor No volverás Una flor sin rocío morirá Nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Es por eso que no, no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor No volverás El agua de los ríos Se detendrá Hei 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 Hei